Hola, yo soy Nani, ella es Elunda, y hoy vamos a entrar a un laberinto. ¡Qué gustitos! ¿Verdad, les gustamos a ustedes? ¿Y esas cosas dijeron que eran de salida? Vamos a ver qué. Ah, es por acá, chicas, venga. A ver, las voy a guiar a las escaleras y de ahí las grabo. ¿Qué opinas? ¡No, sí! ¡No, sí! No, creo que tienen que ir, miren, a ese. Ay, no se ve mucho, se ve muy oscuro. Creo que tienen que ir a esa figurita que no se ve. Ahora vengan a la entrada. Por donde entramos, ¿cómo llegarían? ¡Ay, está muy fácil, no se vale! A ver si hay otra salida de aquel lado. Saben que solo veo sus cabecitas, o más bien sus moños. Está por aquí. Luna, llega aquí con nosotras. No, ma, no hay salida. No, entonces si era esta la salida. Oh, está muy fácil. ¿Llega con nosotras? Sí, llega con nosotras. No, por ahí no. No, como debes de llegar. Luna. Luna. Déjala. Ella solita. Déjala. Ya para allá. Déjala, déjala. Es que es como caminata. Déjala, déjala. No, se ve. Izquierda. Enfrente. No, no, no. Regresa, regresa. Ahí da vuelta. En la derecha. Derecha, derecha, derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. ¿Dónde? Puedes ir a llegar hasta... A ver quién llega primero allá, ok? ¿A dónde allá? No, espera. Ahí está. Por allá. Ahí estoy. Ok, regresen. Vámonos. A ver, aquí ya nos... Miren, les quiero enseñar una cajita. Ahí está. ¿Y por acá? ¿Y por acá? No hay nada. ¿Por qué crees? No hay nada. Ay, eso es trampa. No hay nada. Soy la tontuja. No hay nada. Miren, allá es... Miren, allá es el codo. Está por ahí un tazo. Bueno, para sentarlo. Por acá. Miren, ahí está nuestro botellín. Es súper sencillo. Sí. Está súper sencillo. Bueno, bye. Yo soy Nani. Ella es Nona. Suscríbanse, denle like y comenten. Bye. Bye.